Lectura del libro de Isaías La majestad de nuestro Dios Fortalezcan las manos débiles Robustezcan las rodillas vacilantes Digan a los cobardes de corazón Sean fuertes, no teman Miren a su Dios que trae la venganza y el desquite Viene Él mismo a salvarlos Entonces se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sordo se abrirán Saltará como un ciervo el cojo La lengua del mudo cantará Porque han brotado aguas en el desierto Torrentes en la llanura El desierto será un estanque Lo reseco un manantial En la guarida de los chacales Brotarán cañas y juncos Cruzará por allí un camino Cuyo nombre será Pía Sacra No pasará por ella ningún impuro Ni los necios vagarán por ella No habrá por allí leones Ni se acercarán las bestias feroces Sino que caminarán los redimidos Volverán los rescatados del Señor Vendrán a Sion con cánticos Y habrá alegría eterna sobre sus rostros Gozo y alegría les acompañarán Se alejarán la pena y la aflicción Palabra de Dios Salmo responsorial Nuestro Dios viene y nos salvará Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Nuestro Dios viene y nos salvará La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Nuestro Dios viene y nos salvará El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Nuestro Dios viene y nos salvará Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús enseñando Y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley Venidos de todos los pueblos de Galilea, Judea y Jerusalén Y el poder del Señor lo impulsaba a curar Llegaron unos hombres que traían una camilla a un paralítico Y trataban de introducirlo para ponerlo delante de Jesús Como no sabían por dónde hacerlo a causa de la multitud Subieron a la azotea y separando las losetas Lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio Delante de Jesús Él, viendo la fe que tenían, dijo Hombre, tus pecados quedan perdonados Los escribas y los fariseos Se pusieron a pensar ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Dijo el paralítico A ti te dio Ponte en pie Toma tu camilla Y vete a tu casa Él, levantándose inmediatamente a la vista de ellos Tomó la camilla donde estaba atendido Y se fue a su casa Dando gloria a Dios Todos quedaron asombrados Y daban gloria a Dios Diciendo Llenos de amor Hoy hemos visto cosas admirables Palabra del Señor Paz y bien Dios nos sana y también nos salva En este tiempo de pandemia Cuantos anhelan la curación física Y es natural que todos deseamos estar sanos Pero también es necesaria la sanación espiritual De tantas enfermedades del alma Y en este tiempo de viento Jesús nos quiere sanar Ante la espera de tantos milagros físicos San Agustín va a decir al respecto Cristo al haberse hecho hombre por nosotros Ha contribuido más A nuestra salvación Que los milagros que ha realizado en medio de nosotros El haber curado Las enfermedades del alma Es más importante Que el haber curado Enfermedades del cuerpo Destinados a morir Y es que debemos Deber nuestra vida En orden a nuestra salvación Ya sea una enfermedad Una sanación Un milagro Un sacrificio Todo nos debe orientar A salvarnos Aquí vemos Que lo primero que hace A Jesucristo Es sanar el alma A través del perdón Y es que como decía San Juan Pablo II Jesús realiza esta señal Para manifestar Que ha venido Como salvador del mundo Que tiene como misión principal Liberar al hombre Del mal espiritual El mal que separa Al hombre de Dios E impide la salvación de Dios Como es precisamente El pecado Por eso en este tiempo Es tiempo Para ser perdonados Y también para perdonar Ya que en muchos lugares Ahora se está dando El sacramento de la confesión Recibir el perdón de Dios Es una magnífica oportunidad De recibir su misericordia Para que nos sane Y recordar Que Jesús vino al mundo Para salvarnos Y esta es la alegría Del tiempo de advierno Prepararnos para recibir a Jesús Recibir su amor Que nos sana Y nos salva Oremos Virgen María Ayúdame A no descuidar Mi salud espiritual Y recibir siempre El perdón de Dios Para que dé gloria A Dios Con toda mi vida Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco Toda mi jornada Mis oraciones Pensamientos Afectos Palabras Obras Y alegrías Y sufrimientos En unión con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti En la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo Que guió a Jesús Sea mi guía Y mi fuerza En este día Para ser testigo De tu amor Con María Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido por las intenciones Del Papa Y para que sea de mí Tu voluntad Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día Y que tengas un santo día